¡Recor! 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 Sería a dónde vas Quiere siendo que la miraran que por su vida no pasaran Si me lo beso, me lo ves me misé loigerá para ganarle ¡Recor! 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 Y ahora donde vas No hay Más que ganar No hay más que luchar Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias.